Pública Mexicana, los trabajadores de educación, hemos prácticamente cumbido ese miedo a estos uniformados porque estamos conscientes que nos existe el derecho legítimo a la protesta social amparados en los artículos constitucionales. Por ello, seguimos en este momento pidiendo primero a los medios de comunicación que sean testigos, que nosotros no traemos ningún arma. Nuestra única arma es la voz, son las consignas. De manera razonable estamos pidiendo a estos uniformados que se hagan a un lado porque vamos a seguir nuestro camino. Es una marcha pacífica, no vinimos a hacer otra acción. Por ello estamos exigiendo que se hagan a un lado. Nosotros, como coordinadora nacional, desde acá emplazamos al gobierno de esta ciudad de México para que ordene inmediatamente el retiro de estos uniformados. No nos vamos a mover de acá. Seguimos insistiendo. Cada uso de la razón, nuestro objetivo es llegar a la plaza del Zócalo de la ciudad capital de este país. Ahí queremos dejar en clara la posición de la coordinadora nacional en donde exigimos la abogación inmediata de la mal llamada reforma educativa y sus leyes secundarias, donde mantenemos la exigencia de que caigan las demás reformas estructurales. Por ello, compañeros y compañeras, de manera pacífica, avancemos hacia el Zócalo. Pedimos a ustedes uniformados, sean a un lado inmediatamente. ¡Avancemos! ¡Zócalo! 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 ¡Con los controlos! ¡Con los controlos! ¡Lacente! ¡Lacente! ¡Lacente!